Y ahora las asambleas de Dios, como la usó en el 1980 en El Salvador. ¿Sabe? Yo estaba en las montañas de los Katskills en Nueva York, en el mes de julio de 1980. En El Salvador había una guerra, la gente se estaba matando, los evangelistas se estaban yendo. Yo conozco de uno que lo invitaron, y un hombre bueno, llegó al aeropuerto, y del aeropuerto cogió un avión y se fue. Conozco también de los buenos misioneros, como Sean, bueno, que se quedaron hasta lo último. Pero los evangelistas y muchos predicadores dijeron, no vamos a El Salvador, ya no hay plata, en El Salvador hay una guerra, se está acabando todo. Y yo estaba trepado en las montañas de Nueva York, que se llaman los Katskills, había ido a la convención anual, en el concilio de Asamblea de Dios, en aquella sector. A las 7 de la mañana el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¡Vas a El Salvador! Y yo dije, lo más que yo he pasado por allí en avión, yo no conozco a nadie en El Salvador, Señor. Yo no conozco a nadie, porque tú vas ahí. Por la noche, me tocaba levantar la ofrenda en la convención, y mientras iba subiendo a la plataforma, alguien me agarró por la mano y me dijo, ¡Vas a El Salvador! Es bueno ser guiado por el Espíritu Santo. ¡Qué bueno! Hay que padecer a veces, hay que sufrir, pero al final la victoria es de uno. Porque Él no falla, los hombres fallan, las organizaciones fallan, los gobiernos fallan, pero el Espíritu Santo no falla. Él os guiará a toda la mitad. Yo tengo amor. Y fui a El Salvador. Cuando llegué, me acompañaba el subintendente de Puerto Rico, que hoy está muerto, o en nieve, que era mi amigo, y fuimos juntos. Yo no tengo un solo allí, pero ven, ¡ayúdame! Y yo fui en octubre, y en octubre de 1980, las bombas estaban cayendo y todas. Más del 60% de la transportación pública destruida. La gente caminaba en big dogs, en camiones, y los cultos, había que terminarlo antes de las 8 de la noche. La economía de El Salvador estaba en el piso. La policía estaba en 6 en los autos, en los patrullas, para protegerse yo mismo. No había garantía de nada. Llegué a El Salvador, a San Salvador. Y dije, ¿qué yo no me quise? Yo no sé ni lo que yo he pedido aquí. Pero me presentaron al Comité Nacional de Evangelismo de las Asambleas de Dios, que lo dirigía, si mal no me recuerdo, que era Marcos Amaya. Y el secretario se llamaba, que lo vi en la semana, en Puerto Rico, Fidel Molina. Y cuando me vieron llegar, dijeron, ¿quién es este loco que ha llegado aquí? Nosotros no vamos a apoyar a este hombre, porque no conoce nadie. Y tenemos un informe que donde va este hombre, lo votan, o lo persiguen, o se forman cosas así. Por el estilo, bueno. Pero pasa que Fidel Molina había estado en el Humboldt Park, en Chicago. Y Fidel Molina, el mensaje ya empezó, sabe. Lo que pasa es que esta noche, no lo estoy empezando tradicionalmente. Ahorita leo el versículo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pues romper esta noche, romper esta noche las tradiciones. Hay una fuerza del Espíritu aquí que se mueve esta noche. Y vamos a echar al diablo por la ventana para afuera. Y vamos a pisarle la cabeza al diablo. Y vamos a tomar victoria desde esta noche en adelante. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Uh! 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 Yo no sé usted, pero yo lo siento en mí. ¿Lo siente allá arriba? ¡Lo siente allá! ¡Lo siente allá! ¡Lo siente allá abajo! ¡Lo siente allá! Hay algo que se mueve. Hay algo que rompe la tradición. Es el poder de Pentecostés. Es el fuego del Espíritu Santo que nos encajona en predominios de hombres. ¡Ay, sabacazo a la palabra! ¡Oh! ¡Uh! Es especial esta noche. ¡Uh! ¡Ah, lo siente allá arriba! ¡Ah, lo siente allá arriba! ¡Ah, lo siente allá arriba! Estoy 50 libras sobrepeso. No estoy en shape. Estoy todavía un poquito afectado de lo que me dio hace unos meses, pero estoy chévere. Si quiere que se lo diga, I feel good. Me siento bien. Siento que algo corre por aquí. Algo corre por allá. Algo está moviéndose aquí esta noche. ¡Suelta! ¡Tu atadura esta noche! ¡Tu enfermedad! Jesús está aquí esta noche celebrando los 80 años de esta victoria de las asambleas de Dios. ¡El Espíritu está aquí! El único que está triste esta noche es el diablo. Lo veo por ahí en un rincón. Está llorando y molestando, pero está triste. Y mañana va a estar más triste. Y el sábado va a estar más triste. ¡Uh, esto está empezando! ¡Uh, aleluya! Siento algo especial. Entonces, se reunió el comité de las asambleas de Dios a discutir el problema de este hombre loco que había llegado. Se levantó Fidel Molina. Yo lo supe hace el lunes, fue que yo supe todo esto. Lo entrevisté en mi cadena de radio. Y Fidel Molina dijo, óyame, ¡Ese hombre, Dios, lo envió aquí! Ustedes no lo conocen, pero yo estaba en Humboldt Park, Chicago. Ante miles de personas ese hombre se paró. Y ante miles señaló a un hombre que estaba joven en frente a la plataforma de Dios. ¡Tú vas a morir esta noche! Si no te arreglas con Dios. Tú eres descarriado y te van a matar esta noche. Y el muchacho se echó a reír y se fue. Y Molina dijo, ¡Y se fue! ¡Llegó a la luz! ¡Llegó a la salida del parque! Y allí lo mataron. Mientras todavía Rasqui hacía el llamamiento. Yo vi lo que Dios hizo allí. Yo no lo conozco mucho, pero sé que Dios lo envió. Y el Comité de las Asambleas de Dios de Evangelismo dijo, vamos a ayudar a este hombre. Yo miré una foto del Plot Blanca y dije, ese es el sitio. Me voy y regreso en un mes. Una locura. No había tiempo para citar a todas las denominaciones. No era mi estilo. Mi estilo era siempre mandar un coordinador, arreglar una campaña con todas las iglesias y denominaciones. Pero en esta ocasión Dios escogió a las Asambleas de Dios. Porque eran quienes tenían mejor preparación. Y no había tiempo para entrar con las tradiciones. No había tiempo para entrar con las pamplinas de los hombres. Que si no se hace este comité. Que si no se tiene contento a este. Que si aquel. Que si aquello. Entonces el Señor cogió aquí al grupo de hombres entre el cual estaba Marcos Amaya. Estaba Jeremia Bolaño, que hoy es superintendente de las Asambleas de Dios. Estaba Luis Panameño. Y un grupo de personas así. Entonces se reunieron conmigo. Yo dije yo vengo en un mes. Cuando llegué a mi casa. Mi esposa dijo estás loco. Me vas a dejar viuda. Y yo dije que tú tienes miedo que muera. No que me deje con las deudas que tienes. Y así son las cosas. No me habló por cuatro meses. Me dijo que si iba al Salvador era un loco. Que Dios no podía permitir que un individuo como yo llegara allí. Porque yo hablaba muy fuerte. Y le hablaba directamente a los gobernantes sin temor alguno. Entonces yo le dije mujer. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Porque hay veces que hay que escoger por encima de la mujer. Por encima del padre. Por encima de la madre. Por encima de la organización. Por encima del diablo. Y hacer la voluntad de Dios. Los hombres se equivocan. Y no tenía plata. No tenía dinero. Y dije Dios mío que voy a hacer. Y llegó un hombre y me dijo. Yo te debo tres mil dólares. Aquí están. Y yo voy a dar una campaña nacional. Con tres mil dólares. Y llegué con tres mil dólares al Salvador. Un país arruinado económicamente. Un país en guerra. Y cuando llegué allí. La campaña no tenía ni permisos. Una dueña de una agencia de publicidad me vio. Y me vio cara de millonario. Y le dije. Deme tanto en la televisión. Deme tanto en la radio. Tantas páginas de periódicos. Yo se los pago después. La campaña costó casi cien mil dólares. Yo tiré sobre las aguas mis tres mil dólares. Y a medida que iban pasando las noches. Los salvadoreños que estaban pasando una crisis. Empezaron a dar dinero. Y a dar dinero. Y a dar dinero. Y a pagar la campaña. Yo dije no basta. Ahora quiero transmitir el último mensaje a todo. A todo el país. Por todas las emisoras privadas de televisión. Y el pueblo dijo. Nosotros lo pagamos. Y quiero 18 emisoras de radio. Porque hay una crisis en el país. Y terminamos el 30 de noviembre de 1985. Con más de cien mil salvadoreños desafiando las balas. Y el país se paralizó para oír el mensaje. Y un hombre enviado de Dios. Me fueron a matar. Y no pudieron. Jeremia Bolaño contó los otros días. Del hombre que vino a matarme el 30 de noviembre. Y alzó su ametralladora. Y yo no sabía nadie. Dispara. Dispara el que está allá para matarme. Si no soy de Dios me van a matar. Pero si soy de Dios no me vas a tocar. Y dijeron. Está loco. Y sabe lo que hicieron todos los que estaban en la plataforma. Temblaron. Dije. Este es un loco. Cuando disparen aquí al frente nos van a matar a nosotros. ¿Sabe dónde está hoy? El que iba a dispararme. Es un evangelista en El Salvador. Predicando el evangelio de Jesucristo. Las asambleas de Dios. Vieron la gloria de Dios. Y a través de las asambleas de Dios de El Salvador. El país entero fue bendecido. O sea lo que pasó. A las dos semanas. Dos semanas después. El estadio nacional de la Flor Blanca. No era solo asamblea de Dios. Todos los creyentes de todas las iglesias entendieron. Que cuando Dios llama. Hay que olvidar quien Dios usó. Y hay que bendecir al país. Más de 35 mil almas vinieron al Señor. Hoy. Hoy. Más de la mitad de los pastores. Asambleas de Dios. Y de otras dominaciones. Son productos de este ministerio. En medio de las balas. Y puedo decir con orgullo. Al Señor. No a mí. Se pagó casi 100 mil dólares. De esa campaña. No me llevé un solo centavo. Del Salvador. Todo lo dejé allí. Y volví de nuevo en Navidad. Y pasé la Navidad entre las bombas. Y volví a Santa Ana. Y después fui a las montañas. Del Salvador. A llevarle alimento. En medio de las balas. Al pueblo. Y a darle fortaleza. A los pastores. Que no podían bajar. Donde estaba la guerrilla. Pero. ¿Cómo fue eso? Eso fue en medio. De una supuesta locura. El Espíritu. No olvidaré nunca. La tarde que me reuní con. El presidente Duarte. En medio de la guerra. Me dijo Rasqui. Solo un milagro. Salva mi país. Y yo le dije. Dios está en el negocio de milagros. Me han cortado toda la ayuda extranjera. Estados Unidos ya me cortó la ayuda. Yo no soy culpable de las monjas que han asesinado. Pero me han cortado la ayuda el presidente Carter. Y yo le dije. Va a subir al gobierno un presidente. Que le dará toda la ayuda al Salvador. Y el Salvador saldrá a una época nueva de paz. Y usted su vida será garantizada. Y la de su familia durante esta guerra. Secuestraron a su hija. Y fue la única persona de una familia prominente. Que regresó con vida. Tuarte murió después de un cáncer. Pero no murió de balas. Ni de bombas. Y el Salvador aunque tiene problemas. Ya no tiene esa guerra. En esta noche histórica. Yo quiero que ustedes. Sin ponerse de pie. Sigan la trayectoria de lo que estoy hablando. Y busquen en Efesios 6. En Efesios capítulo 6. Versículo 10 en adelante. Está a la realidad de lo que tenemos que nosotros entender. Para poder enfrentarnos a la realidad de la hora que vivimos. En el verso 12. Dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en rayones celestes. Es verdad que cuando yo fui a El Salvador había una guerra de bombas y guerrillas. La izquierda dijo. Es un agente de la CIA. Los escuadrones de la muerte de derecha dijeron. Es un agente de los comunistas. Y el gobierno dijo. No sabemos qué hacer con este loco que ha llegado. Pero un mes después. La guerrilla se reunía y decía. Después que me habían sentenciado a muerte. Sabemos una cosa. Que no es agente de la CIA. Ni es enviado por ningún gobierno. O está loco. O es un enviado de Dios de verdad a esta nación. Y no lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar. La derecha tembló. Y el mensaje llegó al corazón del pueblo. Porque entendieron que sólo había una salida. Porque el problema era más allá de la política. El problema era más allá de ideologías y filosofías. El problema era espiritual. Y lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Se estaba derramando en el mundo de lo material. El hecho de un 95% del terreno salvadoreño estar en manos de un 5%. Era la condición egocéntrica de los que querían todo a consecuencia de tener al pueblo pobre. Pero cuando oyeron el mensaje de un predicador que se puso de pie y les dijo. A los pobres les digo que se humillen y sirvan a Dios y a los dioses muertos. Y a los ricos les digo que busquen la justicia antes que lo pierdan todo. Y cuando oyeron esto dijeron algo está pasando. Algo está ocurriendo. Y déjeme decirles que cuando el mensaje se transmitió por televisión a todo el Salvador. El miércoles después de ese domingo 30 pasó un fenómeno. Bueno, toda la televisión yo la contraté para transmitir y 18 emisoras de radio. A las 8 hablaba Duarte como presidente y dijo. No hablaré hasta que este hombre no hable a la nación. Paralizó el mensaje presidencial. Los borrachos en las cantinas bajaron las cervezas. Se agarraron del televisor. Y lloraban ante las pantallas del televisor en las barras de San Salvador. Los taxistas pararon los taxis con sus clientes para escuchar por la radio. Un millonario, un millonario de Santa Ana abrió su hacienda para que todos los pobres llegaran a su casa a ver por televisión el mensaje. Y las monjas de los campos que tenían un monasterio, las monjas católicas abrieron el monasterio y dijeron a los campesinos. Vengan y oigan ese hombre que Dios ha enviado al Salvador. La lucha en Perú esta noche no es la lucha de clases. La lucha en Perú esta noche no es la lucha de políticos. Aunque en lo externo se ve. La lucha en Perú como en toda América Latina no es meramente la lucha de la globalización que dirige el camino hacia la opresión de los pobres. La lucha no es solamente la lucha de sectas religiosas batiéndose por la conciencia de este pueblo o de los pueblos de América. La lucha en esta noche no es la lucha de pobre contra rico. No es la lucha de una filosofía de izquierda contra una de derecha. La lucha esta noche no es la del catolicismo contra el protestantismo o los pentecostales contra los católicos. La lucha verdadera esta noche no es del vecino contra el vecino. La lucha esta noche no es la lucha contra el narcotráfico. ¿Sabe cuál es la lucha? La lucha del espíritu. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados y potestades y gobernadores de la tiniebla. Se mueve sobre este país un ejército invisible de demonios, de ángeles caídos que quieren la ruina económica que quieren la ruina moral que quieren la ruina política que quieren la ruina espiritual de esta nación y esto no, la solución a esta lucha no se encuentra en la fuerza humana. Zacarías lo dijo no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Oh, gloria. La solución no se encuentra ahí en la fuerza humana. La solución no se encuentra en la intelectualidad de los inteligentes de este país. Perú esta noche tiene intelectuales que saben alrededor de su mente todas las filosofías de Aristóteles, Sócrates, Platón y los más modernos filósofos de la época ellos saben de Freud, de Jung saben psiquiatría, saben psicología saben sociología saben la historia, la cultura de este país pero con todo lo que enseñan en las universidades los lugares más huecos y más vacíos de este país son los centros universitarios donde la juventud deseosa de encontrar la solución se está adentrando en drogas y en alcohol, promiscuidad, lesianismo, homosexualidad y yo le digo la solución no está en la cátedra la solución no está en los libros de filosofía humana no está en el humanismo seco, hueco y vacío la solución está en este lugar esta noche a través de un pueblo que ha encontrado la sabiduría por excelencia la sabiduría que viene de arriba la sabiduría no diabólica ni carnal la que viene de este libro la palabra sagrada cuantos alaban la gloria del Señor en esta noche porque este pueblo ha entendido que la lucha no es carnal es espiritual este pueblo ha entendido alabados el nombre del Señor denle un aplauso al Señor santo de aquí sale el director de sonido medio loco sale de aquí esta noche alaba la gloria del Señor aquí estamos peleando con el micrófono bueno bueno vamos a ver si ahora se calmó el viento o lo que le llame bueno así que esa lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados y potestades este pueblo lo ha entendido y a veces lo han entendido los más humildes ¿sabes lo que dice San Pablo? que Dios escogió a lo vil a los menospreciados del mundo para avergonzar a los sabios cuando los intelectuales como Jim Paul Satry sabe quizá la mayoría de ustedes no saben quien este che es este tipo Jim Paul Satry era un francés que creía en la filosofía existencialista él creía que el hombre era sobre todo y él creía que que no había nada más después de la muerte y que todo había que hacerlo aquí abajo sin embargo Jim Paul Satry dijo el ser humano el hombre no puede vivir si no tiene una causa por la cual luchar y él se dio cuenta antes de morir que su filosofía hueca humanista secularista no llenaba la solución al problema y dijo nadie puede vivir si no tiene una causa y esta noche yo lo enfatizo esta gente sencilla mucha gente que no sabe ni escribir ni leer de las montañas de Perú de los barrios pobres un día encontraron la solución la causa Jesucristo el Evangelio su filosofía más perfecta y luego muchos de ustedes profesores muchos de ustedes intelectuales que me están oyendo esta noche un día se dieron cuenta un día hallaron que sus 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 escritos sus libros no les daban solución muchos de ustedes buscaron en las religiones huecas y vacías y buscaron en la filosofía y un día tuvieron que enfrentarse a un solo libro a un libro que habían odiado a un libro que habían dicho que era fábulas la Biblia escucharon el cielo y la tierra pasarán mas mis palabras no pasarán y entonces abrieron las páginas de la Biblia y encontraron aquel que dijo yo soy el camino no que dijo a lo mejor soy el camino dijo yo soy el camino se dieron cuenta que sus antiguos filósofos no eran y se dieron cuenta que sus antiguos intelectuales científicos no eran y se dieron cuenta que sus famosos escritos no eran entonces yo soy el camino la verdad y no dijo a lo mejor tengo la verdad buscaron ahí llegaron a un solo verso Juan 14 este dice que es la verdad y habían estudiado a Buda y Buda había ido por todo el mundo según la historia buscando era un príncipe que había dejado el palacio se hizo pobre y se fue por el mundo a buscar la verdad y cuando estaba muriendo se dice la historia un hombre un hombre entró a la choza de Buda moribundo y se quedó mirando y le dijo Buda encontraste la verdad y Buda dijo toda mi vida he buscado la verdad y nunca la he hallado entonces como vamos a creer cuando Cristo dijo yo soy la verdad y el muñequito ese gordo de barriga se ve muy bien a la entrada de los chifas de adorno pero no tiene la respuesta la respuesta no está en un viejo barrigón sino está en Cristo quien dijo yo soy la verdad y después dijo yo soy el camino y usted abrió usted profesor doctora doctor usted ingeniero abrió la Biblia y dijo Jesús yo soy el camino y usted había buscado muchos caminos usted era religioso usted había tratado la macomba había tratado santería había tratado espiritismo había tratado una tradición de protestantismo había tratado una tradición de catolicismo se había tratado todo pero nada le había funcionado hacía sus rezos sus oraciones sus liturias las que fueran protestantes evangélicos se había vestido con blanco con collares se había bañado en la sangre de la gallina y de los animales había subido a la montaña a ver los espíritus pero su vida seguía hueca y sabía que eso no eran los caminos y cada vez se encontraba con un barranco frente a su camino había tratado las filosofías orientales había tratado la yoga había tratado había tratado el shinto había tratado el taoísmo había tratado cuanta filosofía confuso confusionista y budista había tratado el hinduismo y sus miles de dioses y usted dijo pero que es esto ahora estoy buscando la nueva era las voy a mezclar todas pero mi corazón seguía vacío hasta que abrí la biblia y dijo jesús yo soy el camino no un camino yo soy el camino yo soy el camino esta noche ustedes que están aquí encontraron ese camino encontraron esa verdad encontraron esa vida y las escamas de sus ojos cayeron como las de Pablo cuando perseguía la iglesia rumbo a Damasco dice que que quedó como ciego pero las escamas cayeron sus ojos fueron abiertos vio la verdad encontró el camino y la vida y muchos de ustedes hoy tienen sus ojos abiertos ustedes son ustedes son la última frontera que le queda a este país y Dios sabe lo que está pasando hay una lucha inmensa por el alma de esta nación esta nación ha sido bendecida en el pasado pero las fuerzas de las tinieblas se mueven fuertemente sobre esta nación porque todavía esta nación no ha desarrollado todo su potencial espiritual todavía esta nación no ha llegado a la cumbre de la montaña nebo desde donde puede ver la tierra prometida todavía la iglesia no ha cruzado el jordán de la victoria que tiene que cruzar ustedes todavía están en el desierto están comenzando a ver el jordán cerca están comenzando a ver la tierra de canajá pero todavía no han entrado a ella la tierra donde fluye leche y miel la tierra donde este país será bendecida por Dios cual jamás usted se imaginó en el último gran despertar y el último gran derramamiento del espíritu cuando aquí se levantarán iglesias en Perú de 50 mil miembros para arriba cuando aquí se levantarán movimientos de evangelización que lo menos que se reunirán en algunas ocasiones serán 50 y 100 mil personas y este evento que comienza esta noche el sábado cuando cierre vamos a estar aquí viviendo el comienzo de esa etapa cuando este lugar no quepa un alma cuando toda esta arena aquí abajo esté llena y cuando haya que poner pantallas en la calle para bendecir al pueblo ustedes sabrán que comenzó la bendición de la tierra que fluye leche y miel aleluya 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 y van a ver más canales de televisión evangélico y van a ver poderosas cadenas de radio evangélicas y van a ver movimientos enormes pero ustedes tienen que saber que Moisés no vio la tierra pero Josué le dijo Dios mira que te mando que te esfuerce y sea valiente todo lugar que pisara la tierra será vuestra porque yo seré contigo como fui con Moisés para ver la bendición hay que ver la lucha para ver la gloria hay que pasar por el Calvario y yo lo que quiero decirle a ustedes es que aunque el pueblo de Israel entraba a Canaán y a la tierra prometida ahí estaban los de Hai ahí estaban los de Jericó ahí estaban los filisteos ahí estaban los amorreos ahí estaban los moabitas ahí estaba cuanto diablo había y todos los feos estaban allí esperándolo ustedes creen que Dios le va a dar a Perú ustedes creen que Dios le va a dar todo lo que yo he dicho sin que el demonio sin que esas principados y esas potestades se revuelquen ustedes creen que va a ser así pregúntele el día que vea Josué si no tuvo que pelear con que Dios dijo todo lugar que pisara la planta de tu pie será tuyo pero déjame tuvo que levantar la espada tuvo que rodear a Jericó tuvo que echar fuera los 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 sacan y los changotes para que el ejército marchara porque hermano lo que estorba aquí es la gente que se ha infiltrado en el evangelio por intereses personales y que no les importa quien destruya nada más que por llevar a cabo sus intereses personales los que están dentro de la obra son los primeros que están estorbando no son los macomba no hemos sentado a la tierra prometida de bendición por causa no de los de los paganos usted le puede echar la culpa a todos los que van a las brujos usted le puede echar la culpa a todos los macombas a todos los espiritistas usted puede echarle la culpa a todos los brujos de este país usted puede echarle la culpa a todos los paganos y decir que todo el mundo está en contra de usted pero el problema es que el Pablo decía el mal está en mí el problema empieza dentro de nosotros ¿sabe por qué el pueblo de Israel no conquistó a Jai? por un acán que tenía un changote un individuo que desobedeció a Dios que lo que pensaba no era en el bienestar del pueblo que lo que pensaba era nada más en cómo él podía ser más rico y no le importó nada y cuando el pueblo peleó un ejército pequeño derrotó al pueblo de Dios la bendición en este país no fluye no por los impíos no por los paganos la bendición no fluye no fluye aquí simplemente por los que viven en vidas fuera del evangelio no fluye porque dentro de la iglesia se ha metido acán y sus changotes y hay gente que dividen el pueblo con sus intereses personales y no les importa nada hay personas que han entrado dentro de la obra de Dios y dividen iglesias y dividen concilios y dividen hogares y dividen vidas no les importa aunque andan con la Biblia son el mismo diablo que son los estorbos más grandes y Dios tiene que echar fuera esos acán del pueblo y vomitarlos fuera para que haya bendición en el pueblo son los sectarios son los sectarios los que creen que el reino de los cielos es para una denominación cuando yo llegué al salvador dos o tres dijeron yo no apoyo eso eso es de las asambleas de Dios a quien le importa lo que Dios use Dios usó una mula para hablarle a Balaam usted se va a oponer a eso le va a cuestionar la inteligencia a Dios una mula eso es grande una mula aquí hay mulas saben lo que es una mula que yo no estoy diciendo disparate aquí alaba la gloria de Dios usó una mula para hablarle a un profeta usted va a decir que Dios no sabía lo que estaba haciendo usted no cuestione a Dios usó un pescador que no había estudiado que era un bruto para esparcir el evangelio se va a cuestionar quien usa a Dios sabe el problema que hay que cuando los que pueden ser usados no se dejan usar Dios tiene que ir y buscar uno usarlo cuando nadie quería ir al salvador porque no había plata porque no porque había peligro Dios me habló a mí un tipo insignificante por allá a votar y me dijo ve en 1989 Venezuela se caía en pedazos y me llamaron y me dijeron Rasky tú vienes han muerto más de 5 mil personas hay estado de sitio hay toque de queda la campaña en Valencia hay que pararla si no se va a perder más dinero del que hemos invertido y yo oí la voz de Dios me dijo ve a Venezuela y le dije a Juan Sebastián organiza aunque se pierda el dinero y todo el dinero que haya que invertir lo vamos a invertir miles habían muerto en Venezuela efectivamente miles los militares habían detenido toda actividad cuando yo llegué se reunió en Valencia la cúpula militar y dieron hay un individuo que viene de Puerto Rico que va a hablar en la tercer plaza de toro más grande del mundo la monumental ¿qué hacemos? la única actividad que se va a dar en el país es la de ese hombre y por dos semanas Venezuela estuvo bajo la unción de Dios todas las noches bajaban de la grada dos y trescientos endemoniados sesenta y tres mil almas se convirtieron en dos semanas y la última noche ciento veinte mil personas ciento veinte mil personas no cabían estaban en las calles no había pantalla lo que había sonido ciento veinte mil personas y todo el país encadenado por radio y ¿sabe lo que dicen? esa actividad salvó a Venezuela de una guerra civil un simple hombre que apareció con sus locuras ¿quién puede entender la mente de Dios hermano? no luche con la mente de Dios lo vil lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios deje que Dios use a quien quiera no haga cosa más terrible que oponerse a quien Dios envía y voy a decir esto con toda la autoridad de Dios aquí esta noche le agradezco a este anciano que está aquí póngase de pie hermano Pino póngase de pie yo he visto gente en medio de la guerra pero este anciano que está aquí es el más valiente que yo he visto este hombre se arriesgó a invitarme aquí cuando yo llegué ayer por la mañana le dije si ustedes creen que mi presencia aquí estorba yo no tengo problema con irme este hombre dijo yo no tengo duda que Dios lo trajo yo honro a los que me honra dice el Señor yo lo único que voy a decir es esto hermano yo vengo aquí por amor yo no vengo aquí a buscar plata yo no vengo aquí a buscar fama Dios me ha dicho que bien que viniera aquí cuando la invitación se me hizo yo le dije yo tengo que pensarlo y el Espíritu Santo me dijo tienes que ir a Perú para preparar ese pueblo para lo que viene para prepararlo y mañana le voy a hablar a la juventud peruana y el sábado tengo un mensaje profético para este país hoy estoy introduciendo esto yo quiero decirle a ustedes no se oponga a lo que es de Dios no se oponga llévalas de perder yo lo único que le digo es esto cuando yo me he opuesto a lo que es de Dios a mi me ha ido caro pero yo le voy a señalar algo en esta noche cuando Moisés cuando Josué entró a la tierra Dios le entregó la tierra pero hubo que pagar un precio primero sacar a Can pero hubo que estar dispuesto a derramar sangre hubo que estar dispuesto a pelear ustedes los creyentes de este país creen como decía el hermano Trask anoche que Pentecostés también significa persecución todo gran movimiento del Espíritu viene acompañado de dos cosas aparte de la bendición viene la persecución hay que pagar precio que quiera seguir en pos de mí ni en ese sí mismo tome su cruz y sígame alabados el nombre del Señor todo el que quisiera vivir piamente ha de ser a persecución Jesús dijo el que no dejará padre madre esposa hijo casa o viña por mí no será digno de mí y yo leí 20 mil veces eso en los 40 años que soy ministro yo no soy ministro de dos o tres días atrás yo llevo 40 años 41 convertidos y 40 años predicando este evangelio yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor yo he sido arrestado por la causa del evangelio yo he derramado lágrimas y he sido casi muerto por este evangelio desde las selvas del Caquetá en Colombia está Neiva donde se fundó la más grande iglesia de las asambles de Dios bajo una campaña que yo di con malaria botando sangre por mi boca y caminando a pie con el que después fue superintendente Gonzalo Quintero yo viví en Venezuela las persecuciones más grandes Nicaragua me enfrenté a Daniel Ortega cara a cara y vi un hombre poderoso como aquel bajar la cabeza y decir reverendo usted tiene razón cuando le dije usted ha perseguido la iglesia usted ha sido enemigo de la iglesia siendo presidente de Nicaragua ante la prensa internacional y yo le he criticado como asesino pero como cristiano vengo a decirle que lo perdono porque entiendo que ha comenzado a ser un cambio y cuando Daniel Ortega un hombre altísimo el comandante se me paró al lado y me puso la mano en el hombro yo dije aquí me llevó Pateco el comandante dijo reverendo usted tiene razón nosotros hemos cometido errores pedimos perdón y estamos corrigiendo aleluya aleluya yo he entregado todo lugar que pisara la planta en tu pie a la conquista pueblo de todo Perú y sus instituciones yo he visto la muerte más de una vez cerca de mi pero nunca entendí hasta hace un año atrás los precios que había que pagar cuando hace dos años atrás propuse en mi país la ley del Congreso 1013 para prohibir en Puerto Rico los matrimonios de homosexuales y lesbianas para prohibir el reconocimiento de transvestis en sus operaciones transexuales para detener la ola de impureza que viene de Europa y de Norteamérica y nunca me pensé que me iban a pasar las cosas que me pasaron las lágrimas que lloré en el Congreso de mi país cuando me puse frente a los poderes de las tinieblas que estaban entronizados en todos lugares hasta dentro de la misma iglesia y empezaron una campaña contra mí feministas lesbianas homosexuales políticos y cuando vine a despertar la campaña había llegado a las puertas y al cuarto de mi hogar y yo no sabía lo que estaba pasando fui para fui para para Colombia le prediqué a más de 80 mil personas y al día siguiente predicando la 15 mil caí vomitando sangre vomitando la vida casi muerto y Dios me dijo te envío para atrás porque la hora no te ha llegado todavía sobreviví no podía caminar no podía hablar y cuando llegué a Puerto Rico en una silla de ruedas yo miraba a ver quién me esperaba y en el aeropuerto no había nadie de mi oficina en el aeropuerto no había nadie de mi familia una ambulancia de un alcalde amigo mío y un médico inconverso me dijeron Monteser cuando todo esto aconteció yo me preguntaba qué está pasando en cosa de semanas empecé a ver cómo en la oficina grupos se estaban levantando para declararme incapacitado declararme loco me querían llevar a un sitio me querían llevar a otro me querían endrogar y es fácil hablar cuando usted no entiende que para serle fiel a Dios usted tiene que ponerse los pantalones en sus sitios y es macho de verdad y aguantar para resistir al diablo que tenga que huir de usted oh shalom a la gente encontré gente en la oficina mía robando el dinero de Dios encontré gente en el ministerio conspirando hasta miembros de mi propia familia para declararme loco para meterme en capacitación para quedarse con todo lo que se había construido soñaron pero su sueño se convirtió en una pesadilla ¿sabe por qué? porque cuando yo me di cuenta Dios me levantó empecé a caminar empecé a hablar y aunque me calumniaron me difamaron por todos lados me levanté y dije Jehová está conmigo como poderoso gigante y pago el precio que sea por caminar sobre las aguas con Él para llegar a la tierra prometida alaba la gloria de Dios homosexuales lesbianas feministas políticos empujaron y líderes religiosos también y dijeron se muere se muere y ahora mismo muchos de ellos no lo saben pero algunos de ellos están a las puertas de la cárcel con las evidencias que yo tengo en mis manos pudiera demandar a muchos de ellos pudiera acabar con ellos pero sabe lo que he hecho me he parado aquí esta noche a bendecir a este pueblo aunque sé que hay quienes no entienden y he dicho no paz no echaré atrás de un pie porque yo sé que mi Redentor vive y como Job se levantará sobre el polvo y me levantará alaba la gloria de Dios me han mandado a matar y tenemos la confesión de un de un miembro de la ganga que nos mandó los homosexuales en el congreso más de 50 mil dólares para matarme dos hombres una mujer y dos millonarios homosexuales de mi ciudad tenemos sus nombres no los voy a denunciar a la policía toda la pandilla de satanistas y el primordial que me está escuchando en Puerto Rico esta noche pues estamos transmitiendo para Puerto Rico estamos transmitiendo para el Caribe estamos transmitiendo para los Estados Unidos yo he puesto toda la cadena nuestra porque esto es una batalla aquí y aquí comienza esta noche la batalla de Perú la batalla de América Latina para la última batalla del milenio que viene alaba la gloria de Dios a su nombre hace 10 meses hasta no podía caminar hace 10 meses hasta estaba casi mudo hace 10 meses hasta me estaba muriendo y en medio de eso encontré lo más terrible de mi vida llegué a perder mi casa llegué a perder mi salud llegué a perder todo lo que tenía mi familia todo me vi comiendo en una caja de cartón y los que antes me decían que era grande mis compañeros no aparecían nadie me daba una mano solo pero yo entendí que si Dios está conmigo no importa quien esté contra uno prepárate iglesia de Perú si quieres entrar a la tierra prometida si quieres entrar a la bendición de Dios prepárate para la persecución prepárate ay cabazo jamás allá arriba prepárate 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 yo nunca pensé para hacer por lo que estoy pasando en mi vida yo nunca pensé tener que hacer las decisiones que he tenido que tomar pero le voy a decir algo hermano esto han sido los 10 meses más bendecidos de mi vida fue en estos 10 meses casi moribundo que entré al congreso y al senado como príncipe de Dios y hablé con Charlie Rodríguez presidente del senado y le dije Charlie que hoy es candidato a la alcaldía de la capital le dije Charlie que vamos a hacer con el proyecto y el presidente del senado me miró y me dijo lo vamos a pasar gracias Charlie Rodríguez por lo que hiciste para asegurar que Puerto Rico no sea Sodoma y Gomorra el otro que es candidato a alcaldía y lo voy a decir porque lo están escuchando en Puerto Rico Santini no levantó un dedo porque le tenía miedo a los homosexuales con los cuales se había fotografiado y yo tenía la fotografía recuérdate Santini que me estás oyendo que tengo todavía la fotografía abrazado con homosexuales mateme si quiere alaba la gloria de Dios alaba la gloria de papá alaba la gloria de Dios que no venga a decir que fue inocentemente mientras el presidente del senado con todas las fallas que tenga los evangélicos de mi capital deben recordarse que aunque no está en el señor de lleno por lo menos tiene la palabra de Dios sembrada en su corazón el otro yo no sé para donde anda y en esta noche tengo que decir desde aquí desde Lima Perú que el pueblo cristiano tiene que pensar en Puerto Rico qué va a hacer cuando llegue a las urnas a quién van a poner a gobernar a un pueblo porque esta es la hora de la decisión en el mundo entero mire lo que pasó en Estados Unidos cuando los evangélicos se quedaron en las casas y no votaron el diablo les puso un Clinton allí que se abraza con los homosexuales y las lesbianas y ha hundido al país moralmente qué van a hacer ustedes en esta nación van a seguir arrodillados sin darse a respetar a las tinieblas o se van a poner de pies y le van a decir Satanás yo soy un hijo de Dios yo soy hijo del Dios altísimo yo quiero el lugar que tú me has dado pero hay que pagar un precio ajá hay que pagarlo hay que pagarlo ah con un precio yo fui a Tunja Guayacá me dieron matan los predicadores en Tunja le cortaron en Duitama la lengua a un adventista y después que inauguramos dos iglesias de la asamblea de Dios en Tunja un loco se metió con un revólver le avalació la iglesia y yo vine de allá de los llanos de Miraflores y llegué y dije vamos a dar un desfile y le pasé por frente a la casa del tipo le dije no podemos pararnos aquí tú vas a aliar la iglesia otra vez más el tipo allá con el revólver nosotros esa iglesia es de Dios más nunca volvió a disparar un tiro más yo no le digo que usted haga las locuras que yo he hecho en mi vida lo único que le quiero decir es que hay que pagar un precio y muchos de ustedes quieren la bendición pero no quieren pagar el precio el precio a veces es dejar las ignorancias a un lado el precio a veces es aprender nuevos métodos y más tácticas pero el precio a veces es por asumir una posición es perder dinero ¿sabe cuánto mi organización ha perdido en 10 meses? medio millón de dólares para nosotros eso es mucho los homosexuales me han puesto en el internet internacional como uno de sus peores enemigos yo voy a Washington y aparezco y abro el periódico de Gay Blade y me veo la jetrato mío ahí los otros días hicieron una parada los homosexuales en Puerto Rico y desfilaron por las calles de la capital y llevaban un rótulo así de grande como 30 o 60 rótulos con jetrato mío lo escupían lo pateaban lo quemaban lo orinaban yo dije que gloria si si Lot hubiera estado dispuesto a esto pero ¿sabe el problema de Lot? que Lot quería el avivamiento Lot quería la gloria de Dios en Sodoma pero no quería no quería dejar los beneficios de Sodoma y dice que se afligía la justa alma y Lot afligía y todos los predicadores dicen que bueno era Lot se afligía en Sodoma por lo que veía si se afligía cuando veía la desagradación se afligía cuando veía la depravación y se reía también como muchos de ustedes cuando ven el periódico y ven una mujer con las nalgas por fuera con un número 13 atrás y hasta le votan a favor en vez de ponerse en vergüenza y decir es una desgracia para un país es una desgracia una vergüenza para un pueblo no es una desgracia anoche anoche yo leía eso y decía que dos partidos políticos le habían dicho esta doña es desnuda degeneral y depravada que formara parte de su de su plataforma de sus candidatos esa gente que hace eso son iguales que a los de mi país que yo les tuve que salir al frente cuando los dos primeros partidos los presidentes dijeron que vengan los gay que vengan las lesbianas yo les dije ustedes son dos dos personas dos partidos que están de ser redobados porque hay que mantener los principios éticos morales desde la iglesia hasta la casa hasta la calle hasta la escuela hasta el gobierno y cuando los políticos de un país dicen que está está de moda que una mujer es con las nalgas por fuera ganen votos a nombre de esa de esa depravación este país entonces va mal pero cuando la iglesia se queda callada por miedo es porque no se atreve ponerse el precio que tiene que pagar y decir hay que tener decencia para gobernar a un pueblo hay que tener decencia para dirigir a un pueblo y quienes hacen eso son inmorales depravados y hay que decirle que el nombre del señor fuera hay que pagar un precio a veces hay que ser malentendido a veces hay que dejar el país John bueno es mi amigo lo conocí en San Salvador y yo vi a John aguantar hasta lo último en el Salvador lo último que hizo fue sacar su familia porque ya no era seguro pero él se quedó y yo nunca he olvidado eso mientras otros salían huyendo y otros no venían al Salvador hay que pagar un precio en Venezuela se fueron más de la mitad de los pastores cogiéndole miedo a la crisis económica yo fui el último evangelista que estuve hasta cinco campañas en Venezuela en un año sin recibir un solo centavo porque mi visión va más allá de la voluntad humana yo le digo usted está pensando huir de Perú usted está pensando huir de Perú porque en Perú la cosa está mala y a quien le van a dejar a Perú al diablo a los macombas a quien le van a dejar este país pastores alguien tiene que pagar un precio yo le voy a hablar de un pastor asamblea de Dios que conocí en San Miguel cuando llegué en el 83 a llevar ayuda humanitaria más de medio millón de dólares en un convoy enorme y tres avionetas que usé cuando llegué a San Miguel habían volado el hotel y me quedé en un motel pequeño y bajó un pastor se reunió allí y dijo yo vengo a pedir ayuda me quedan 50 hermanos allá en San Francisco de Morazán bien arriba en las montañas y yo traje a mi esposa a mis hijos aquí pero me quedan 50 hermanos allá y el liderato de las asambleas dijo pues quédate aquí no vuelva tu vida está en peligro y aquel pastor de las asambleas de Dios que quizás ni yo me recuerdo su nombre dijo yo vuelvo a la montaña aunque me maten porque yo soy pastor de seres humanos y ovejas espirituales y Dios me quiere allí y volvió no sé si lo mataron o no y usted está pensando irse de Perú porque la cosa está mala y aquel pastor subió a las montañas a cuidar 50 hermanos no huya no le renuncia al diablo manténgase firme que el diablo no pueda aguantar cuando la presencia de Dios está en un pueblo en gente que temen al Dios de lo alto y si uno muere se va con Cristo hay que pagar un precio si Acab hubiera pagado el precio cuando Jezabel le dijo mene vamos a hacer etno y Acab hubiera dicho Jezabel entonces Acab no se hubiera muerto de la forma que murió pero Acab dejó que la mujer lo gobernara y que la mujer lo llevara a matar a un justo llamado Nabob y Acab igual que Jezabel murieron Elí murió en desobediencia porque permitió que todos sus hijos violaran la santidad del sacerdocio y hay veces que hay que ponérsele de frente a Jezabel hay veces que hay que ponérsele de frente a los hijos hay veces que hay que ponérsele de frente a la familia hay veces que hay que ponérsele de frente a dos o tres guapos de barrio que creen que son dueños de la obra de Dios y que pueden atropellar y usar el poder que tienen para destruir a otros y los hombres que están en eminencia tienen que pararse firme si esto es así y a veces se pierde se pierde mucho usted tiene que estar dispuesto a pagar un precio José estuvo dispuesto a pagar un precio ustedes creen que Doña Potifar era fea esa Doña era bonita más bonita que la que la que la vedete esa que sale en el periódico es no aquí con las nalgas por fuera más bonita que ella y tenía caché y tenía dinero y tenía posición y José sabe por qué salía huyendo porque José estaba tentado José no era de carne y hueso y José sabía que me quedó aquí y me lleva el diablo y José dijo me voy pero fue fiel y pasó dos años en la cárcel dos años usted nunca ha sido arrestado por el evangelio tuve una voyacá me arrestaron a mí en los 70 y algo no me recuerdo me pasearon por las calles arrestado había un superintendente de la asamblea de Dios que se llamaba Gustavo Quiroga era un hombre bueno medio loco pero era bueno y gracias a Dios que era medio loco si no hubiera yo me hubiera quedado yo arrestado y después de la campaña me arrestaron el obispo dijo hay un agitador político en la plaza Bolívar y vinieron y me arrestaron y hay una foto de eso me llevan arrestado y las monjitas gritaban mátenlo 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 y me entraron a una comandancia y me presentaron frente a un individuo allí y cuando aquel hombre me miró dijo están locos han arrestado al menos que deben arrestado y Gustavo Quiroga superintendente de asamblea de Dios había agitado el pueblo y habían 3.000 estudiantes afuera gritando y alborotando y sáquenlo y al jato habían 5.000 ya había miles de personas rodeando la jefatura de la policía y el general dijo suelten este hombre sueltenlo sueltenlo yo salí me montaron en un carro Quiroga que ya me dijo loco pero ese día yo le di gracias porque iba más ligero que nunca y dije sácame de esta ciudad yo no vuelvo pero ya se acabó el tiempo mío aquí y me sacaron de la cárcel yo le digo usted hay que pagar un precio yo vi en Cali Colombia la esposa del pastor asamblea de Dios Nereida de González 9 meses de embarazo mientras predicamos le metieron con la culata de un rifle en el piso y a mi me pusieron una macana un pedazo de palo aquí cállese y le dije no me callo nada si me quiere matar máteme pero yo sé que yo he venido aquí en la voluntad de Dios y el que me saque de aquí me saca por la voluntad humana y le dará cuenta a Dios cuantos alaban la gloria de Dios cuantos alaban la gloria de Dios cuantos alaban la gloria de Dios 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 me trajo aquí a Perú usó un hombre usó una organización pero Dios me trajo aquí y esta noche la bendición de Dios está aquí por eso ahora yo les voy a decir algo hay que pagar un precio cuál es el precio que usted tiene que pagar yo no sé pero si esta iglesia quiere aviamiento tiene que pagar un precio si quieres entrar en la tierra de Canaan hay que pagar un precio y del otro le voy a hablar después todo aviamiento viene con doctrinas de demonios que atacan los pueblos cuando uno de los predicadores más grandes empezó Dios el aviamiento en Gales ese hombre Dios lo usó para sacudir un país entero se llamaba Evan Roberts escribió un solo libro en su vida guerra contra los santos Dios lo usó para paralizar las huestes del diablo en Gales y hasta el New York Times vino a escribir sobre ese hombre fue la única campaña que tuvo fue el único libro que escribió pero si usted va a Gales hoy lo que llaman en inglés Wales está muerto seco espiritualmente después del aviamiento de Evan Roberts entraron doctrinas de demonios y el pueblo no supo enfrentarse yo no voy a tocar esto esta noche lo voy a dejar para la última noche pero Perú está lista para el despertar más grande en su historia está lista ustedes no han visto nada todavía de lo que viene milagros como nunca antes derramamiento del espíritu iglesias enormes que se van a levantar conversiones increíbles de las clases más altas en este país van a venir a convertirse al evangelio de la farándula de los políticos la mano de Dios se va a extender sobre toda la sociedad peruana pero vienen dos cosas persecución y vienen doctrinas de demonios algunos lamentablemente van a venir de Puerto Rico ya yo vi el anuncio de uno de mis amigos de Puerto Rico que viene para acá digo amigo porque yo sé diferenciar las cosas pero no es amigo doctrinalmente viene a confundir este país y yo el sábado le voy a hablar de esto y anoche yo pensaba ¿por qué me has enviado Perú? cuando yo vi la página entera de este falso apóstol a todo color dije Dios mío tú sabes que tú me usaste para detenerlo en mi país y ahora me envías a Perú y le digo a este pueblo únanse y métanse en la palabra para que estos falsos apóstoles sean detenidos alabados el nombre del Señor pero viene bajando una ola no sólo de Perú no sólo de Brasil viene bajando hasta de Puerto Rico con apóstoles de falsas doctrinas que en nuestro país los hemos podido parar en seco pero tiene que pasar algo en este pueblo hay que romper las cadenas de los extremos el evangelio no puede estar en los extremos el evangelio peruano no puede ser el evangelio de los fanáticos de 40 años atrás que veían bajo cada cada palma cada acción un pecado el legalismo crudo que recibieron de 40 o 50 años atrás hay que modificarlo dentro de la verdad de la palabra no se puede oprimir al pueblo con cadenas y láticos de dogmas humanos que culpabilizan la conciencia del ser humano como tampoco se puede caer en el extremismo de un liberalismo donde no hay controles y no hay no hay disciplina y nada es pecado la iglesia tiene que estar en el centro de la cruz en esta hora y tienen que romperse esos extremos que dividen al pueblo pero tiene que unirse el pueblo la gente tiene que unirse bajo la señal de la cruz bajo la consigna de la palabra y echar a un lado las fábulas de viejas las revelaciones falsas la mística de hombres imperfectos y mirar a Cristo mirar a Cristo el autor y el consumador de la fe pónganse de pie conmigo en esta noche alabados en nombre del Señor siguen pasando aleluya 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 ya pasamos de los primeros cien almas frente al altar ya pasamos de las primeras cien ahora vamos para doscientas almas aquí esta noche cuantos alaban la gloria de Dios cuantos alaban la gloria de Dios en Puerto Rico llamen allá al 786 8575 para que sean salvos los que están descarriados alaba la gloria de Dios ya estamos cerca de doscientas vidas en este altar y siguen viniendo almas de todos lados